En Valle y Banca ocurrió No sé si es cuento o leyenda De una singular contienda que un paisano me contó Se dice que allí habitó un jinete renombrado En la estancia respetado Y cuando el tiempo pasó El pago lo conoció como el loco del rescado El encargado chacoteaba Cuando un potro le traía Casi siempre le decía Que ese era el que lo bajaba Y el mozo le contestaba Con seguridad y prestancia Y con algo de arrogancia Si me baja alguna vez ¿Qué tal amigos televidentes? Acá estamos una vez más entre Potros y Palenques Desde Bandera Ló, provincia de Buenos Aires Presentando una vez más La fiesta del primero de mayo En esta localidad Así que bueno, los dejamos Para que ustedes vean Lo que fue la categoría clina Donde se hicieron Las tres categorías Con muy buenos jinetes Y muy buenos reservados Los dejamos para que ustedes lo vean La categoría clina Acá en Bandera De arriba del escenario Le voy a cantar al canario Y le canto a Diego Reona Si pa' América me veis Pa' que ninguno se asombre Le voy a cantar a Nahuel Que tiene un tigre en el nombre Muy bien señoras y señores Animal El pelaje estobiano Baja de la tierra del pago de González Bolero Se llama Luis Aguirre El hombre de Estreja que arrobo Arrancó señores el tobiano Cierra la puerta de los jinetes Cierrense puerta Cierren la puerta Vamos Lucito Viejo Ahí está señores El tigre de los pocos Hay que arrovense Tierra de la recorda Los titichos con trompilleros De otros tiempos Salud Mi querido hermano Por Cuenca voy a pasar Y la milenga viajera Allá se quiere quedar Fuiste seco en un abrazo La mañana se prolonga Y el fallador Palenque número uno Tiene que venir Daniel Omery Alexis Viernes A Palenque número dos Y a Palenque número tres Después Daniel Navarrete Es el hombre de los pagos Señoras y señores De los pagos Del partido De Florentino Cambia señores De rumbo La guitarra Pero siempre Las cuerdas vibrantes Este es el día Del trabajador Hay un jinete Enorquetado Palenque número tres De categoría De crina limpia Se va a correr El atador Señoras y señores Otra de las emociones De la mañana Ahí lo tengo Salud Para mi compañero Don Peco Morales Del pago De Coronel Charrelones Ahí estoy Dedicándole señores Esta monta Para todos los pagos Señores vecinos Que se llegaron En esta oportunidad Como siempre La tercera La vecina Dijo el club Ingeniero Vaite Banderaló Y se pudo realizar Señoras y señores La fiesta Ahí estoy Corrió el atador Palenque número tres Medio ocho Para adelante Y le volvió Es garronudo No pudo aguantar Los carros Y aunque no pudo aguantar No llega para el festival Como es de verde Mi canto Al hombre Lo nombro igual Como anda Gaucho Galotti Vaya un apretón De mano Que aquel Acerca a su amigo Eduardo Chivilcoyano Don Nicolás Duarte Quiero saludarlo Desde allá Con el orgullo Grandote De contar Con su amistad Como anda Gaucho Rogelio Tornamente agradecido Con otro Gracias Grandote Para el gaucho Del sonido Bueno señores Estoy En el palenque Número uno Ahí está Nada más y nada menos Que el reservado Para el jinete Umeri Palenque Palenque Número dos Para Lise Vinner Venimos Señoras y señores Con el reservado El piquillín Palenque Número tres El puntal De la marca De Fasano Para Daniel Navarrete Ahí estamos En esta ocasión Decimos que se viene La fiesta Señores Cuando movió Con el palenque Número uno Ahí está Se llama Daniel Umeri Quineteando Señoras y señores El pico Seino de cola Andrea De Matempo Tiempo De quineteado Para el hombre De palenque Número uno Caballada Del trago De González Moreno El tiento Se le ha soltado Pero hay una Compra fiel Para nombrarlo En cuarteta Al buen amigo Daniel El troquillero Es un gaucho Que llega Para estos terrenos De los amigos Ganados Allá En González Moreno Se llama Alice Firme Señores En el reservado El piquillín Arrancó El saido Señores Con la larga Ahí está De lomo Partido Lo va peleando El hombre Que nos pudo Bastarlo En el final Ojalá Mi complacente Lidre Te doy Un abrazo Ya que he llegado De paso Para cantarle Al guinete No voy a meterme En un breta Y hago un toque De clarir Estaba pensando Al fin Indio Papa Compañero Dejen que llegue Febrero Comamos El piquillín Ahí estamos Un saludo Grande Para el querido Guillermo Alfonso Para el Orlando Que los vi por ahí Para el querido Ranquelino Para unos cuantos hermanos Gracias por haber venido En este día El trabajador Como todos los años De tantos tiempos Esta fiestas que se vienen Realizando Que por ahí Se sonó un tiempo Tomó como un descanso Y después Nicolás Junto a su grupo Volvieron a levantar Las banderas Del tradicionalismo Y dijo El primero de mayo Tiene que volver Bandereador Estoy con ustedes Don Dito Zuriaga Ahí estoy señores Le dije que se llama Daniel Navarrete De la marca De Walter Fasano De los pagos De Coronel De Charnone Se corre el atador Señores Toda la sala Y ahí estamos Jamarín Navarrete Allá la va buscando La llevo Para que plante La corcoviada Se va a entrar Con la mano Apadrinadora Rogelio Duarte Pedorete Galotti Canta el bardo De Chivilcoy Que se llama Carlos De la marca De Fasano Ahí lo tienen Al jinete Saliendo del palo De el amigo Navarrete Rogelio Duarte Te abrazo Yo pensaba Si señor Que te saluden Las coplas Viajeras Del payador Como anda Miguel Ferreira Que alegría Si señor Septiembre La fiesta Grande En paro De tejedor Claro que si El ante año pasado Campeón nacional En la categoría Grupa En el festival mayor De Latinoamérica En su tipo Jesús María Córdoba Después de un accidente Lo tuvo cerca De un año Imposibilitado De poder andar En los ruedos De quineteada Volvió Y volvió Como en aquellos tiempos Cuando la suerte Estaba de su lado Y se consagraba campeón Suerte Digo cuando hay Que acompañar A caballos Porque está El 50% Del reservado Y el otro 50% Es del hombre Así que la suerte Tiene que estar De su lado Que condiciones Para quinetear Le sobran No me quepan dudas Se llama Maxi Bazán Señores de Delos Buenos Aires Ahí está La Josefa La marca de Sierra Aparenque Número 1 Lo pidió Reboleando Señores Se va a esta oportunidad Corrió el atador Para el hombre De los juegos De Delos Ahí lo tengo Señores Salmasi Bazán La va buscando Señores Con el rebeque De un lado Para el otro Cruzó Por la venta Tengo tiempo Tiempo Para el hombre De palo Número 1 Pero las coplas Se van Dos nombres Reconocidos Un saludo Le he traído Para el amigo Bazán Frente a los criollos Que están El paisano Se lució Yo pensaba Como no Este saludo Le dejo De los paisanos Parejos De ese Pago de enero Con el Alfredo Riego De la marca De Rodríguez Señores La cicatriz Ahí lo tenemos Señores En esta oportunidad Aparenque Número 2 Para el hombre El pago De Blanquer También Que anda pasando Por uno de los Grandes momentos Sin lugar a dudas La marca Señores Del querido Javier Rodríguez De los pagos De tres Algarrobos Ahí estoy Señores Con estas ocasiones Vamos a ver Lo que sucede Después en el 13 Viene Nicolás Rosales Representando Señores Al gaucho Pago de Junín El hijo De mi compadre Gastón Pero me vuelvo A dos señores Porque está Régulo Manoteón De la marca De Rodríguez Se agarró Pero trae a caballo El hombre Del pago De Blanquer Le dije Que anda pasando Por uno de los Buenos momentos Tiempo Alfredo Tiempo Sufriendo Con mi deber Hago pan Del viejo Trigo Para nombrarlo Este amigo El gineste De Blanquer Tiempo Vamos al 3 Papaneque Número 3 Allí estoy La orden de salida Tito Sería la semana Nicolás Rosales Es nuevo este Pero ya cosecho Premios Señores Ahí estamos En la marca De Amado Ahí está Nicolás Rosales Señores Vamos a ver Lo que pasa Con el hombre Del pago De Junín Que le agotó La vuelta Señores Le agarró Tiempo Tiempo Para Nicolás De Rosales Señores Agarre Se agarró Amigo Rosales El indio Me lo nombró Yo pensaba Como no De Junín Que se ha llegado Y ha montado Un reservado Del pago De Realico Abrazo El paisano Amado Con coplas Improvisadas Me de llegar De pasada Siestra Copla De Reuno Que hay un jinete Del Uno La gorrita Colorada Nos vamos Por allí Se va Señores El del Uno Está autorizado Por Tito Su diaga Aquí estamos Señores Empezado Después te voy A traer Otro de los pingos Esa es la imagen De la historia Buscó Para Marona Tengo tiempo Don Carlos Marquesini Porque recién Los días Don Jacinto Villagra Y un animal Parecido a este Casi la misma Finosomía Se llamaba El sargento De este viejo Tropillero Lo echaban En basto En otro tiempo Crédito De la tropilla Bueno Corrió la tardor Para ellos Y se va buscando De la marca De su padre Ahí está El pupilo Del pago De Santa Regina Aguarda Que encarregó Llegué 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 No se largue No se largue No se largue Eso Viene el triollo Que apadrina Voy a cantarle Señor Si lo nombro El montador Y al pago Santa Regina La mañana Campesina Vuelve a llamarme Otra vez De derecho Y de revés Usted ya me ha dicho El nombre Pero yo le canto Al hombre Que monte En el palo Tres Bueno Señores Darío Monch En el palenque Número 3 Ahí está De la marca De fortuna A palenque Número 3 En el 1 Para el Tati Pascual Allí Señores El reservado El torpe De la marca De Vuldorine De los pagos De Lincoln Que estamos Estamos para la fiesta De la tradición No sé si estoy Me echaste No Estoy Yo me sumé Me auto sumé También Bueno Me auto sumé También Con Vuldorine Que anda Medio herido De los tendones Bueno Me voy Señores Por el palenque Número 3 Como dije Darío Monch Vamos a ver De la marca De fortuna Se va a correr El cantador Señor De palenque Número 3 Hay una estapa Que hoy ya señores Son el lomo Te saludar Redoblando la alegría De hallarlo En este lugar Mi querido Indio Aguantame un poquitito Nahuel Me voy señores De palenque Número 1 No te afuera Nahuel Señores Señores De salió El cantor Perú El cantor Torina Ah Parú Viejo Ah Parú Pero bueno Bueno Nahuel Píriz Vuelve a montar Señores En el palenque Número 2 Esta monta Esta monta Va en nombre De Andresito Fernández Así que quiero Un fuerte aplauso Para Nahuel Para Nahuel Por su pronta Recuperación Dios quiero Y para todos Los jinetes Que aceptaron Esta propuesta De que las cosas Sean así Así que bueno Muchísimas gracias También a la comisión Organizadora Por permitirnos Estas cosas Muchas gracias Que es del Andrés Fernández Señores Ahí estamos Doble propósito Por él Ahí estoy Valenque Número 2 Señores Se va a correr A todo Se llama la maturaria Atención Señores Que arranco la ventana Ahí está Nahuel Que no quiere perder nada Se juega por su compañero Claro que sí Elita la caborra Bueno Nahuel Bueno Nahuel Fuerte el aplauso Para los dos señores Ay Lo tenía Nahuel Todo el valor Que se aprenta El aplauso De la monta Se quiere quedar Con él Pero en una actitud Fiel Como el índio Me ha contado Y la gente Lo ha notado De derecho Y de revés Que las escuelas De Andrés Mueren en el reservado No vamos Andrés Señores La marca del río Rionda Ahí estamos Señoras y señores Daniel Riego Se llama también Andrés De la izquierda De Buenos Aires Ojo que este también Quien estrella En esta categoría Señores Es uno de los créditos Que tiene esta provincia Hoy en día Y Andalancó El de Blanquia El señor En un pico bruto Que le echó Diego Rionda Le aguanta Los remolinos Está de a caballo Le dije Se llama Riego Ahí está el Daniel Y es tiempo Y es tiempo Y es tiempo Que mañana Que mañana Aquí estamos Aquí estamos Me vengo Y es tiempo Y es tiempo Y es tiempo Y es tiempo Pero el orgullo Pero el orgullo mayor Sentiste un amigo mío Bueno Ahí estamos Che Bueno Quiero aclarar Que en el uno Eran la gente De la ilusión Gaucha Bueno A Benito Surri Pipo Les doy un abrazo La alegría Es compartir La noche con ustedes Ya lo voy a hacer En verso Vamos Tíntelo más Bueno Señores Que aparecen Que número 2 Vamos Atención Que murió Se llama No más Y nada menos Que Luliana El señor Es el que va Quinateando En ese gateón Que medio En carrera Le echó En brazos El hombre Que apadrina Le empiezo Para ustedes El gancho Que apadrina Que llega Para el festival Al hombre Le canto Igual Mis coplas Improvisadas Y de gorra Colorada Se figura Un cardenal A Ben Surri Va un abrazo Si es que Te parece bien Que la amistad De esos ven Alegría Los he encontrado A Jacinto Harado Llegado Porque esta Pipo También Que alegría Si señor De derecho Y de revés Y en un caballo Pintado Me voy Hasta el palo Tere Muy bien Señores Nos vamos A ver Que número 3 Dije Que se llama Sebastián Rego Ahí está La marca De verdad Señores Un pago de muchas No sepan Que una espuela Pero este viejo Viene a descobrar También Es el último campeón De la granja Señores Tiempo 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 De los pagos De carrué Señoras y señores De la liga primitiva Ahí estamos Las Salinas Por allí andaban Como dicen Los viejos Caciques Aquí está Señores Otro de los Índios Que se llama Cabien De la carrera Ahí está El viejo pago es pejuelo 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 siendo el gurí, porque dentro mío sentí una duda, que me encona, me contestó la Ramona, que afuera estaba jugando, que había pasado galopeando, de a caballo en un palito, salió a vos nuestro chiquito dos años y ya anda domando, y parada en el umbral la cara pálida, helada, para afuera su mirada supe que algo andaba mal, me apreté fuerte el puñal, me calcé las alpas gatas y lo pude ver a gatas, que la cola había agarrado del redomón y sentado estaba atrás de las patas. Sentí un nudo en la garganta, que me paraba el respiro, calculándole que al tiro en las patas lo levanta, con el codo hice palanca, pa sujetar mi mujer, desesperada mi venen, por la angustia del momento, ni el más leve movimiento los dos podíamos hacer. Tenía, tenía un dolor en el pecho, más conociendo al sotreta, que con las patas y la jeta, estaba como al acecho. No me castigues desecho, que los chirlos que te di, fue porque loco te vi, y pa que en cualquier terreno, pues es un pingazo bueno, y hoy me están doliendo a mí. Mira el chico a su mamá, que está en la puerta llorando, y el potro lo está observando, de orejas gacha pa' atrás, se para y monta y no más, en el palo que tenía, que inocente picardía, se aleja en su pingo al paso, Ramona lo alza en sus brazos con un llanto de alegría. Con la mano en la testera le dije gracias hermano, sos un flete soberano que no va a montar cualquiera, no conocerás sotera, y si te ato en el palenque, será porque estoy en creenque, y si de arriba te enfilo, bien podés estar tranquilo, que pa vos, no habrá rebenque. Vos todos los barrios erradicabas como fantasía, que sorpresa que dormía para el tordillo mentao, sentí la rodaja entrada de aquel negro jinetazo, asazo tras asazo que lo hacía arrodillado. Música En donde del sur argentino, que nace en el Colorado, de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, va un sentimiento sencillo pa' mi gente campera, saludarlos a mi manera, con las voces de mi acordeón, para que nunca se pierda nuestra cultura y tradición. Música 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 Algunos al trotecito, otro bien arrastrado, y también zapateado si de ganar se trata, de botas o de alfargata, así se baila el chamamé, no le afloje a la cordiona, pa' seguir la bailanta, un zapucá y un vino tinto, pa' suavizar la garganta. Música 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 Tuvimos la feliz idea de encontrarnos en un mismo lugar con nuestros amigos, regionales estilo gaucho, ponchos, bombachas, camisas, pañuelos, rastras, productos en alpaca y cuero. Música Música Regionales estilo gaucho, de Raúl Barónio, en General Pico. Música 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 Uno y dos de junio, uno y dos de junio digo, habrá una fiesta campera, encuentro de domadores, alpachiri los espera, habrá una gran jineteada, fialadas sensacionales, buen asado e imperdible, cuatro montas especiales. Música Música Bueno amigos, después del almuerzo, viene todo lo que es la categoría grupa, donde vamos a mostrar algunas montas, y en el segundo programa, donde vamos a seguir con la categoría grupa y todo lo que tenga que ver con el basto. Se han visto muy buenas topadas durante la mañana, muy lindo todo, así que lo dejamos para que ustedes lo vean. Y sin antes decirles que el uno y dos de junio vamos a estar en el alpachiri, una fiesta una vez más, agradecer al señor Gómez por habernos contratado esta publicidad entre Potros y Palenque, donde el torito de dúo va a estar topándose con Alberto Zúñiga, así que yo creo que va a ser muy linda, y Alberto Zúñiga ya pegando los últimos, quien dice, jinetes del momento, porque han sido en su momento muy buenos jinetes, así que creo que son una de las últimas montas de Alberto Zúñiga, y por qué no acompañarlo el uno y dos de junio en la localidad de Alpachiri, La Pampa. Música Música 1 y 2 de junio digo, habrá una fiesta campera, encuentro de domadores, Alpachiri los espera, habrá una gran jineteada, fialadas sensacionales, buen asado e imperdible, cuatro montas especiales. Música Lo dejamos para que ustedes vean lo que fue la categoría grupa. Música 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 Este saludo es Terejo El pampa me come el toro Los que vienen de Dero Son los hijos del conejo Tuvimos la feliz idea De encontrarnos en un mismo lugar Con nuestros amigos Regionales estilo gaucho Ponchos, bombachas, camisas, pañuelos, rastras Productos en alpaca y cuero Regionales estilo gaucho De Raúl Baroneo en General Picó Uno y dos de junio digo Habrá una fiesta campera Encuentro de domadores Al pachiri los espera Habrá una gran jineteada Pialadas sensacionales Buen asado e imperdible Cuatro montas especiales De la luna de Dero Y por Sol De la luna de Dero Y por Sol Por Sol Y por Sol Se viene de Edero De la luna de Dero De la luna de Dero Bienes Y por Sol televidente esto fue algo de la categoría grupa donde la semana que viene vamos a ver la segunda parte y todo lo que tenga que ver con lo que quedó de la categoría grupa y toda la categoría basto así que lo dejamos hasta la semana que viene en valle y banca ocurrió no sé si es cuento leyenda de una singular contienda que un paisano me contó se dice que allí habitó un jinete renombrado en la estancia respetado y cuando el tiempo pasó el pago lo conoció como el loco del rescate el encargado chacoteaba cuando un potro le traía casi siempre le decía que ese era el que lo bajaba y el mozo le contestaba con seguridad y prestancia y con algo de arrogancia si me baja alguna vez